Laches, 2017, Bogotá, Colombia, desde La Chosa De nuevo, en este experimento, entro, creo, y sigo sin romper lo vivido Fluyo y lucho contra aquellos ilusos, amargos, me quieren estancado en el fango De frente me meto, siento la vibra, bocas temibles, son abatibles, no me les cago Sigo parado, a los problemas les saco el guayo, así, que no me venga a mi a decir Que es, el dueño de este arte, no mi pez, no es, una rutina de contradecir Progreso, crecemos, renacemos, en el gueto, los freno, porque nadie sabe lo que es ajeno Hambrientos, decesos y pensamientos, criticando, y ahí vamos, rompiendo como un trueno De lleno, en serio, no sufran por lo nuestro, prometo, que también he sufrido En momentos, amigos y familia, y no encuentro una salida Te cambian, te dan la espalda, y no me importa, desde que tenga El bombo y la caja, todos son colegas en alguna de sus fases Pero no saben, que somos del desfase Aquí no hable, que acompaña sin arrugarse, porque yo sí sé La medicina para usted, si me va a hablar acuérdese Cuando me dio la espalda, la tengo apagada para esas falsas mañas Amor de madre, el único que respalda Acuérdese de ella, más en las buenas que en las malas Tú sabes que este estilo siempre le van a tirar Lo ven como no acto dentro de la sociedad Critican y critican y no van más allá Para usted es mierda, para mí es hip hop real Manos arriba, siente la vibra, como mi flow se desliza Voy por la vida, rayando avenidas Un esfero entre líneas, se resbala Que lo que pasa, esto es progreso, no es una amenaza En este estilo le puedo meter, rap y lento lo quiero hacer La banda, la H es WD, le meten más fuerte que ayer Si disparo, no me atraso, en este rap soy un caballo Voy pa'l frente y no les fallo, cogí pa' los amedrallo En los cartuchos llevo más dita, cargado de flow y mucha vida Lo que quiera, la guerra con mil letras serán suicidas Voy pa' la cima, espérenme en arriba, la envidia me vale chimba Días gris, se los vuelvo claro, la gente mal hablada Me importa su carajo, yo vengo desde abajo Luchando por esto, representando rap con ciencia Para todo aquí, mis perros En esta vuelta me mantengo firme y quieto No cambio el rap, por ningún puto peso En este rap creo, sigo adelante Hablan y hablan y qué es lo que saben Dónde es que aprenden, de dónde es que salen Si nadie sabe lo de nadie Aparte luchando la parte de corazón Siguiendo adelante, respaldo nuestros ideales Siempre iguales, ya tengo bastante Tanto farsas de vivir muy reales Solo redes sociales Laches en casa disparan Rimas que aclaran que no es solo fama Tú sabes que este estilo siempre le van a tirar Lo ven como monoacto dentro de la sociedad Critican y critican y no van más allá Para ustedes mierda, para mí es hip hop real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!